El juego de la botota está siendo presentado por Indigo Club La mejor discoteca de Kike Donde la pueden pasar muy bien los días sábados Que tenemos barras abiertas Así que no lo olviden La mejor discoteca donde ven los mejores transformistas Y los mejores shows Solamente en Indigo Y este viernes 22 tenemos a la mejor Ex chica rojo Bárbara Muñoz Así que no se lo pueden perder Bárbara Muñoz en el norte de Chile En la mejor discoteca donde tú la puedes pasar bien Los mejores tragos, la mejor atención La mejor música y los mejores shows Junto a Bárbara Muñoz este fin de semana Solamente en la mejor discoteca Que está siendo presentada por Indigo Club En el juego de la botota